Hombre muy intenso, tiene para un combate pautado a una caída, presentando primero a Ezequiel. Hay intensidad y además hay forma de respaldar lo que se dice. Fue alumno del propio Army Race, el primer campeón de los Estados Unidos. Hermoso, hermoso discurso de champa. Pero bueno, vamos a darle atención a quien atención merece, al otro papá de los pollitos. El oponente de Maryville que ve en Canadá con 266 libras. Se lo viene más contento que nunca, ¿no? Es Kevin Owens. ¿Quién no sabe todos los rollos que este hombre ha tenido contra el hombre que está en el ring? Que finalmente no le ha podido sacar el verdadero nombre, si es el hermano mayor, el mayor, el mayor o el mayor. Nadie lo entiende. Los tíos juntos, uno al lado del otro, Ezequiel y el Aya. Compadres, esto comenzó mal, esto comenzó mal. Viene con una misión clarísima. Sí, vino más molesto que nunca. Y eso ya es bastante que decir. Oye, pero te dije que venía serio. Y esto ya no se trata de mentiras como las que dices tú, Marcelo. Oye, y se trata del combate. Esto no se trata del combate. Oye, aquí son una campana, pero Owez viene como otra cosa aquí. No se trata del combate, se trata de destrucción. Sí, está realmente iracundo. ¿Qué haces? No, no, no. Está realmente iracundo. No, 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 no. ¡Un papá! ¡Un papá! ¡Está peligrosísimo! Pero señor Arbitri, ¿qué pasa aquí? ¡Qué clásico en él en el filito del ring clásico! ¡Mira cómo quedó el Aya! Perdón, Ezequiel. Mira, mira. Esto es culpa tuya. Yo, yo no he dicho nada. Te traicionó el subteniente. Mira, mira, sí, pero sí. Claro, amigos. Está deteniendo el combate parece. Amigos, por favor. Evidentemente, algo está pasando en la mente de Kao y no podemos juzgarlo. No me gusta lo que veo, pero espero que Kao explique lo sucedido para que podamos entenderlo. Me llamó la atención cuando venía entrando. Venía como, como enajenado. Obviamente. Tiene molesto, pero una cosa es molesto y otra cosa es esto. Algo le pasaría. Algo le habrá hecho el hombre que está atendido ahí atrás que nosotros no sabemos. Y quizás Kao algún día nos dé saber qué sucedió. Él no suele ser así. Él es buena gente. Ajá. Por favor. Chicos, no es buena gente nada. Este negocio no es para buena gente. Este negocio no es para hombres que hacen lo que acaba de ser, Kao. Completa y absolutamente atrecia. Ahora se ríe. Ahora se ríe. Mira, se celebra su hazaña. Por favor. Amigos, yo no puedo justificar, repito, lo que acabamos de ver, honestamente. Sin embargo, siento que la respuesta la tiene Kao y espero que algún día noté saber por qué estaba molesto, qué fue lo sucedido y por qué se ríe ahora.